Continuamos nuestra mirada mundial en nuestra vecina Haití, pues el presidente Michel Martellit aseguró haber alcanzado un acuerdo con los líderes de la oposición en la noche del domingo para celebrar las elecciones postergadas. El acuerdo, que se anunció pocas horas antes de que cumpliera el mandato del parlamento el lunes, impide que Martellit pueda gobernar por decreto y contempla la conformación de un gobierno amplio de coalición y la celebración de elecciones antes de fin de año. Las conversaciones se produjeron en medio de una de las peores crisis de Haití en los últimos años, que han dejado meses de violentas manifestaciones de quienes exigen la renuncia del presidente. Los opositores acusaban a Martellit de aferrarse al poder y también postergar las elecciones y socavar la constitución.